hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini aquí estamos si escucháis un ruido de fondos que están haciendo un gazpacho no os engaño esto es esto es un recuerdo de lisboa esta camiseta del benfica ya sabéis que volví de lisboa de comentar la champions y es que no me deja la actualidad porque yo pensaba hacer vídeos diarios y los voy a hacer pero pensar hacer demás cosas y vamos a tener vídeos de más cosas por ciento quiero agradeceros una cosa vamos a batir récords bueno ya hemos batido récords hablando de días para acabar el mes pero ya hemos batido récords de visualizaciones este mes vamos a hacer ocho millones aproximadamente el récord eran seis y estamos a punto de celebrar el suscriptor medio millón que bien puede ser julia que está aquí por ejemplo julia y javi son dos amigos que están aquí son del oviedo y del madrid los dos así que están escuchando este vídeo atentamente porque voy a hablar de mes y lógicamente han pasado ya bastantes horas desde que mes y ha anunciado que se marcha del barça ha dicho que se quiere del barça hay una cosa voy a hablar de en este vídeo de hablar de messi de guardiola y de algunos detalles más a ver es evidente que no fue un calentón porque un calentón de un jugador de cualquiera cuando te calientas con un amigo con quien sea pues te discutes en un momento no eso no fue un calentón fue mandar un burofax y yo dudo mucho que messi realmente esté todo el día pensando en mandar burofaxes así que eso es un asesor suyo que le dice cómo hay que hacer las cosas de forma legal quiere decir que esto es una planificación bastante exhaustiva porque lógicamente él quiere atar todo y seguramente por eso sí como parece messi se va a presentar al primer entrenamiento y a las pruebas pcr del barça es porque no quiere cometer ningún ninguna infracción mientras tiene contrato porque todavía tiene contrato cualquier infracción le puede costar cara messi quiere hacer todo legalmente para intentar ganar la batalla legal para que para poder marcharse del barça gratis eso es un desastre para bartomeu lógicamente o sea que que messi se vaya es un desastre pero que se vaya gratis ya es que es un desastre al cubo porque lógicamente el barça tenía 700 millones de cláusula leo messi y si leo messi se sale gratis nadie va a pagar 700 millones pero yo creo que al final lo lógico lo que parece más o menos razonable es que en esta guerra yo todavía tengo la sensación de que puede darse la vuelta a última hora pero es muy difícil la verdad que es muy difícil porque una decisión así yo creo que es difícil no pero si no se da la vuelta a última hora están entendidos a negociar el equipo que quiera messi con el barcelona y al final de barcelona pues acabará sacando pues el dinero que pueda sacar se va a ahorrar 100 millones de ficha al año porque son 50 limpios con lo cual son prácticamente 100 al año de messi y luego pues lo que pueda sacar por él va a costar ver a messi con otra camiseta que no sea el barça y sobre todo yo lo decía en el vídeo va a costar mucho ver a leo messi jugar contra el barcelona o ser rival del barcelona real porque si se va a jugar a catar o se va a jugar a la mls pues no es rival real pero si se va al manchester city que es de lo que vamos a hablar ahora pues es un rival real para la champions y quién sabe si no veremos incluso la temporada que viene a messi luchando en el campo contra el verdad en julia y javi están diciendo que es que imagínate que es perfectamente probable que veamos a leo messi intentando ganarle al barcelona en el camp no con el manchester city ya sabéis que hay varias posibilidades está el inter de milán está el parís saint germain está el manchester city está la juve la verdad que la sólo la idea de juntar a cristiano ronaldo con messi sería tremenda la sensación es que el city está está bastante más cerca yo lo que estuve escuchando amigos de teic sports en argentina está aquí también julia que tal julia hola qué tal digo que estuve hablando con varios amigos de teic sports en argentina que están muy metidos en el tema y el city está bastante cerca yo comenté el otro día una cosa que es verdad si guardiola se marcha del barcelona es porque él ve que messi estaba empezando a hacerse con el vestuario como luego acabó haciéndose en el barça es evidente y si meses está haciendo con el vestuario por eso guardiola en su día se marchó y se marchó porque ya había ganado todo lo que podía ganar con el barça y vio que iba a que messi empezaba a ser peligroso en ese sentido en tener una serie de actitudes que sean que vayan contra contra la jerarquía real de un equipo y porque guardiola ahora mismo volvería digamos a acoger ese problema entre comillas porque yo creo que varios años después se han dado cuenta de que de que es un matrimonio que en su día se rompe y que hay una necesidad de que vuelvan casi es un matrimonio de necesidad porque yo creo que guardiola se ha dado cuenta de que quiere ganar la champions y con messi evidentemente está mucho más cerca de hacerlo y creo que el messi es consciente de que el sitio más probable en el que pueda ganar la champions que no sea el barça es el manchester city no hace falta decir por qué el hecho de juntar al que yo creo y sé que muchos me vais a dar palos por esto pero lo digo porque es que lo pienso y lo digo que es el mejor entrenador del mundo guardiola con el mejor del mundo juntar los dos en teoría hablaríamos del principal candidato a la champions nada te garantiza ganar no hay nada que tenga o sea tú puedes tener en tu equipo a guardiola a neymar a messi a cristiano ronaldo ya y a quien quieras que no te garantiza ganar la champions nadie garantiza ganar la champions porque esto es fútbol y al final pues tener un mal día puede ser superior tu rival pueden pasar muchas cosas y no ganar la champions nadie le va a garantizar al city ganar la champions pero es evidente que con guardiola y con messi es el principal candidato yo cuando fichó a neymar por el barça amigos de mundo maldini dije pues que no me pueden imaginar lo que va a ser ver juntos a animar y a messi esto va a ser una locura y fue una locura yo recuerdo partidos en él la verdad que sería casi un sueño ver a neymar y a messi juntos otra vez bueno ya lo que sería el colmo es que el city ficha también a neymar pero eso ya me parece inviable no imagina a juntar neymar messi y guardiola no pero eso no creo que no va a ser posible pero pero sólo pensar que ver a messi jugando con de bruin me parece una locura una locura realmente vamos a ver si el match es de city yo de capacidad económica tiene el tema es el el financiero si va a poder hacerlo porque ya sabéis que el sitio ha tenido hasta ahora un pequeño susto que pudo ser gran susto con una con lo que pudo ser incluso no poder jugar en champions así que tendrán que resolver ese problema para para que llegue leo messi la sensación ahora mismo es que el manchester city es probablemente su equipo pero esto ya sabéis que el mundo del fútbol todo da un giro un giro por cierto quiero comentar una cosa del benfica ya que tengo aquí me acaba acordar la camiseta que me gustó mucho en la final de la youth league la puede ver completa me gustó mucho algún jugador del madrid marvin me gusta muchísimo lo hablaba con valdano en que vimos algún partido en de las rondas anteriores me gusta mucho marvin el chico del número 7 del madrid juvenil me gusta mucho me gusta mucho miguel gutiérrez el lateral izquierdo y bueno yo creo que son seguramente blanco también el centrocampista chus también el central tiene el madrid varios jugadores por ahí también lo hablaba con jorge en el madrid tiene una cantera tremenda maneja miles de jugadores sabiendo que de todos pues van a llegar uno o dos al primer equipo al final madrid se acaba convirtiendo en una en una fábrica de futbolistas de primera división para todo el mundo pero pero es así es muy difícil lógicamente no se me desvió del tema ya lo sé pero pero quería hablar de este detallito de la final del madrid con el benfica de la youth league y bueno por terminar insisto en la sensación es que el matrimonio está completamente roto que leo messi si entrena con el barça los primeros partidos los primeros días es por por no incumplir ninguna regla contractual que le pueda perjudicar a la hora de marcharse porque lógicamente si te quieres ir lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien y a lo mejor quién sabe en esos primeros entrenamientos le convence en piqué por cierto que me consta que que messi esto me consta de verdad que messi hizo la hizo el burofax sin hablar con ningún compañero messi manda el burofax y no lo sabía nadie o sea los jugadores del barça se enteran a la vez que os enterasteis vosotros cuando leíste la noticia de te dice sports en argentina eso me parece increíble pero es así nadie sabía nada de la plantilla o sea que es una decisión a lo mejor suárez y supongo que suárez sí pero el resto no sabía nada ni siquiera los el resto de capitanes nada con lo cual es una decisión totalmente es tomada por messi bien pensada y totalmente en secreto y vamos a ver qué pasa digo que a lo mejor resulta que los primeros días se le puede convencer los compañeros los 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 capitanes junto con él en fin ya veremos el caso es que si es destino manchester city va a ser una auténtica maravilla sinceramente ver a messi dirigido por guardiola otra vez con de bruina al lado y con el resto de jugadores ya sabéis que también pensar a messi ya para terminar el vídeo que no quiero hacer demasiado largo de mira la playa que lo sepáis que para también messi sabe que necesita cierto tipo de fútbol para volver a ser él para seguir demostrando lo que es y es un fútbol lógicamente que no tenga mucha intensidad que no tenga mucho ida y vuelta a ver si en el liverpool sufriría mucho más porque a veces le podría pasar el partido por encima y tampoco el equipo se va a adaptar totalmente a su estilo pero el manchester city que es un equipo de combinar mucho no de un ritmo demasiado alto yo lo dije en el vídeo para mí guardiola es el mejor entrenador del mundo pero muchas veces su equipo me aburre su manchester city me aburre porque me aburre porque es demasiado lento y porque me aburre por ese fútbol a veces incluso aburrido entre comillas a messi le puede venir bien porque es un fútbol mucho más combinativo donde él se puede regular mucho más físicamente y creo que también eso tiene mucho que ver con la elección del tipo de equipo que puede hacer messi que lógicamente puede elegir donde quiere ir faltaría más gracias por estar ahí esto es muy tenemos muchos más vídeos todos los días os prometí vídeos en los que vamos a hablar de cómo se tienen que reforzar los distintos equipos de primera división no voy a hacer un vídeo de lo viendo que me están mirando aquí eso se lo dejamos a raúl ruiz vídeos del oviedo es mucho para mí yo a la segunda división perdonadme pero sigo alguno pero no como para hacer un vídeo hablando de cómo se tiene que reforzar el oviedo pero pero sí de los principales equipos de primera división y de los principales equipos del fútbol internacional y vamos a empezar a hablar de partidos que se van a jugar como la community shield por ejemplo entre el arsenal y el liverpool así que gracias por estar ahí mundo maldini chau 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 chau